Entrega de paquetes alimenticios a personas con discapacidad que lo requieran, que se hayan visto afectados y que estén en condición de pobreza o pobreza extrema. Además, también hemos entregado, son 231 transferencias económicas a personas con discapacidad o familiares de las personas con discapacidad que se vieron afectadas sus ingresos, sobre todo por el ámbito laboral, sea informal o informal, tipo bono proteger. En este caso, se están entregando en este momento 231 transferencias de 200 mil colones, una única depósito. Así explicó la coordinadora regional del CONAPDIS el trabajo que están haciendo durante estos días para repartir 1.500 paquetes de alimentos para familias que tengan personas con discapacidad. Estos paquetes son amplios, comentaron en el CONAPDIS, y se reparten para personas en toda la región brunca que cumplan con los requisitos. Tenemos para entregar 1.500 paquetes de alimentos. Estos paquetes de alimentos incluyen, bueno, son bastante grandes, digamos que son como tres en uno. Entre las cosas que incluyen es leche pinito, atunes, café, azúcar, digamos lo básico. Incluso lleva tres litros de aceite, lleva kit de limpieza, si se requiere lleva pañales para la persona con discapacidad, lleva complementos nutricionales. Y si son mujeres con discapacidad, entre los 11 y los 55 años aproximadamente, se les entrega una caja de 24 paquetes de toallas sanitarias. Las entregas avanzan. Estas imágenes corresponden al movimiento de este miércoles aquí en Pérez Celedón. Hemos entregado aproximadamente, vamos a ver, son en OSA 200 paquetes, Cotobru 150, Corredores 160, Buenos Aires anda por los 100, Pérez Celedón, Pérez Celedón anda por los 600 aproximadamente, y la península que la apartamos también, en este momento estamos entregando 100 paquetes. El Club de Leones está colaborando en la repartición. La gobernación de los Clubes de Leones en Costa Rica, firmaron un convenio con Conabdis, para que todos los clubes del país en este momento estamos ayudándole a Conabdis en lo que es la bajada de los diarios, que es el trabajo más rudo, bajar mil y resto de diarios acá en las bodegas, y ayudar en la entrega. Hemos estado yendo a entregar a las comunidades y ahorita estamos colaborando acá en Conabdis, entregando a la gente que se llama y vienen a retirar su diario. Se le va a entregar posiblemente a la gente que realmente no llegue aquí, porque es muy difícil recorrer todo el cantón para poder entregar diarios. Entonces con esta estrategia vemos que está funcionando, ayer todos los que se llamaron vinieron, y hoy esperemos que sea igual. Es un diario bastante bueno, muy bonito el diario para la gente, yo sé que les va a solventar las necesidades por lo menos durante un mes o mes y algo. Y un detalle importante, son los requisitos para acceder a estos paquetes, tome nota. Requisitos importantes, ahorita solo tenemos para entregar alimentos, tiene que ser persona con discapacidad, entonces eso es con dictamen médico o certificado de discapacidad, entonces tienen que entregar copia de eso y copia de la cédula, dirección exacta y número de teléfono. Todo eso nos lo pueden mandar al número de teléfono, eso es por mensaje de texto, eso es otra, digamos, novedad que tenemos, ¿verdad? A raíz de todo esto hemos tratado de llegarle a la gente de forma diferente, entonces estamos trabajando por mensajes de texto, por llamadas telefónicas o por correos electrónicos. El mensaje de texto es el que mejor nos ha servido. Entonces pueden mandarlo al 88-24-3007, ese es solo mensaje de texto, ¿verdad? Porque la gente empieza a llamar y dice, no me contestan, no. Ese solo recibe los documentos completos y mensaje de texto. ¿Por WhatsApp sería? WhatsApp, sí, WhatsApp. Entonces le toman la foto al dictamen médico, a la copia de la cédula de la persona con discapacidad, nos mandan la dirección y el número de teléfono. Entonces nosotros lo revisamos, revisamos que efectivamente cumpla con los requisitos que son, que tenga discapacidad, que esté en condición de pobreza, que no reciba beneficios de otros lugares, por ejemplo, no estamos duplicando los que están en el sistema educativo, no los podemos dar, o si reciben de Conapán o si reciben del PANI, por ejemplo, entonces, o se den Sinai, entonces no podemos duplicar. Entonces es gente nueva, además, que no sean usuarios activos ya nuestros. Entonces estamos llegando a gente que en realidad nunca habíamos llegado. Otra diferencia es que estamos atendiendo personas con discapacidad de adultos mayores, mayores de 65. Entonces esos también nos estamos atendiendo que normalmente esa población no la atendíamos porque la ley no lo permitía, en este caso sí. Todo este trabajo tiene el apoyo de instituciones como el INDER, Ministerio de Salud y CODER. Para más información sobre esto, puede comunicarse al 4060-3358 o al correo ldelgado arroba conapdis.go.cr.